Música Besos y rezos que fueron amores complejos Y tantas palabras que fueron cenizas al viento Nosotros vivimos inmersos en besos y rezos Música Toda la belleza de los horizontes es indiferente a nuestras pasiones Nosotros vivimos en medio de besos y rezos Música Será que no hay otro cielo, será que no existe otro lugar Será que el cielo está en tus ojos Música Hoy me desnude y el vacío salte Música Vos abriste los ojos para ver, para ver Viste como somos tan imprevisibles Somos solo el fruto de nuestras pasiones Música El mundo está hecho de besos y rezos, de besos y rezos Música Será que no hay otro cielo, será que no existe otro lugar Música Será que el cielo está en tus ojos Música Música Será que no hay otro cielo, será que no existe otro lugar Música Será que el cielo está en tus ojos Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Será que el cielo está en tus ojos? ¿Será que no hay otro cielo? ¿Será que no existe otro lugar? ¿Será que el cielo está en tus ojos? ¿Será que no hay otro cielo? ¿Será que no existe otro lugar? ¿Será que el cielo está en tus ojos?